Y por la mañana le mostramos un accidente en el sector de El Chimbo, aquí a través de estas imágenes que a continuación pues le vamos a repetir, ¿por qué? Porque ya ha salido pues un video de seguridad que muestra exactamente qué es lo que pasó. Así es como quedó el vehículo, llantas hacia arriba y pues se reportaba al menos una persona herida, en este caso el conductor del vehículo. Es un carro turismo color negro que quedó, como pueden observar, en el carril contrario luego de impactar con una camioneta que también se dirigía hacia la capital del país. Pero veamos ahora entonces qué fue exactamente lo que pasó. Hay un video que revela que este vehículo venía en medio de los dos carriles a exceso de velocidad. Lo que se puede observar en las imágenes, chocó la parte frontal con la camioneta en la parte trasera y esto provocó que volcara, que diera prácticamente media vuelta y situarse del otro lado, en el carril contrario que dirige, en este caso, de la capital con rumbo hacia Valle de Ángeles y Santa Lucía. Es así como se produjo este accidente y a través de ICN Noticias le brindamos a usted las imágenes para que pues tome la precaución también y que no se confíe porque también pues hay un clima húmedo. Esto puede provocar que se deslicen también sus llantas que usted crea que ya frenó y va a frenar más metros, muchos metros más adelante y esto va a provocar también que usted pueda tener un accidente. Hasta el momento pues gracias a Dios no se registra la pérdida humana de esta persona que iba manejando, pero sí según la información que trasciende es que ha resultado herido.